Colective Crew es una iniciativa de creación cinematográfica y audiovisual que busca reunir a diferentes artistas y profesionales del medio en un solo lugar, motivados por el deseo creativo e inspirados por bellos paisajes de Hidalgo. El Colective es reunir a cineastas durante una semana hay una selección de fotógrafos, de productores, de sonidistas, de directores de arte y se seleccionan 40 participantes y hacemos un audiovisual, llámese teaser, cortometraje, capítulo cero de una serie web, o sea hay varias fases y lo hacemos en Radio El Monte Hidalgo una semana. En este encuentro los participantes comparten su trabajo ante profesionales del ramo respaldados por marcas y equipos técnicos de vanguardia, entre ellos Phantom, quienes brindarán a los participantes la oportunidad de realizar materiales de gran calidad. Este tipo de cámaras no funcionan como cámaras de cine tradicional o una cámara de video tradicional, uno tiene que cambiarse un poco el chip de cómo la voy a utilizar. Nos gusta mucho compartir la información, entre más gente la tiene, pues todo el mercado crece, también es un poco de crecer la industria, las capacidades de lo que se puede hacer con ese tipo de herramientas. No somos un rally, no somos un festival, somos un encuentro de cineastas que trae todo este respaldo de todas las marcas que traemos para poder realizarlo. Este año estamos pensando en abrir la posibilidad en nuestra nueva aplicación para que ahí se puedan ver también los cortometrajes, los cortometrajes, quizás no todos los que salgan, pero sí un par y los demás a festivales, ¿no? Con información de Nancy Mora y Sonia López e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.